A ver, muchos están preguntando por Mondongo Me sabe mal ser yo el que de esta noticia, ¿vale? Pero Mondongo ha muerto Pero ha muerto como él quería morir No ha sufrido, bueno a ver, ha sufrido un poco Pero no ha sufrido mucho Ha muerto como él quería morir A él le gustaban las alturas Le gustaba saltar desde lo más alto Y murió como él quería Porque Mondongo quería morir Me lo dijo en su lenguaje de mono Y murió saltando desde aquí hacia abajo Saltó varias veces No aprendió con la primera Pensó que podía hacerlo tres veces seguidas Pero no, solo aguantó dos A la tercera murió Pero murió como él quiso Sus últimas palabras, que yo me acuerdo Fue mientras saltaba Diciendo, es lo que quiero Morí Y murió Pero bueno Es lo que hay, chicos Es lo que hay Pues nada, vamos a entrar aquí Y vamos a ver ¡No, no, 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 no! Que le encanta este salirse Tenemos que subir de nivel a este hombre Y también me gustaría conservar Los niveles que tengo ahora mismo ¿Vale? Y no perderlos Entonces, objetivo Hasta que entre Alexby ¿Vale? Conseguir No perder Los niveles que tenemos Para ello Nos vamos a tener que hacer Un pergamino Del mod Del Coral Hay que hacernos el pergamino De conocimiento Que almacenamos nuestra experiencia Para hacernos el pergamino Primero tendremos que hacernos Un pergamino normal Y luego Enlazarlo con El polvo amarillo ¿Vale? Y con esto podremos Conseguir Guardar nuestros 28 niveles Que es como muy probable Que los vaya a perder Mejor guardarlos Entonces Tenemos papel Por algún sitio 22 papeles por aquí Esto por aquí Y necesitamos polvos mágicos Dos de polvos mágicos Marchando Con estos dos de polvos mágicos Podríamos craftearnos Lo que sería Pam, pum, pim, pum Pam, pum, pam Zasca, trasca Y tenemos Este pergamino Con este pergamino Tendremos que Enlazarlo Con el polvo ¿Qué tenía polvo? Aquí lo tenemos ¿Vale? Enlazamos este pergamino Con este polvo Así Así Perfecto Y tenemos El pergamino Que guarda Nuestros niveles De experiencia 28 niveles Echa para allá No vas a salir Guardián Guardián Tú no eres guardián De tumbas Pues guárdame las tumbas De verdad Que te gusta más Es que te gusta Estar de fiesta Todo el día Vete para allá Y ahora con esto Si toqueteamos Una de las tumbas Lo tenemos encantado ¿Vale? Y ahora hacemos así Ah, ya está Ya ha guardado Nuestros niveles de experiencia Ah, vale Pues ya está Si yo utilizo esto Debería recuperar Mis niveles de experiencia En teoría Y en teoría Aquí tenemos 28 niveles De experiencia Guardados Para cuando los necesitemos Ahí se van a quedar Tenemos el gorro Conseguimos hacernos el gorro Con la magia El gorrito de brujo Pero aún nos queda Conseguir El resto De la armadura De mago Entonces También vamos a ponernos Con eso ¿La carne podrida Me la compraba este? Sí Vale, vale Pues toma Así le vamos subiendo De nivel Perfecto Y esta carne podrida Restante Lo que vamos a hacer Es colocarla aquí Perfecto 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 Y coger este cuero De aquí Espectacular Genial Tenemos por aquí Tinte negro Que lo vamos a necesitar Para hacernos la armadura Cuatro Dos Y tintes negros Vale Así que mucho tinte negro Necesitamos Y mucho cuero también Mi hermana está embarazada Estoy muy orgulloso Y emocionado De ser papá ¡Vamos! Espérate, espérate Que lea bien la esta No Sí, es que A ver Me he emocionado Dicho lo de padre Y digo ¡Vamos! Iba a felicitarle Pero mejor voy a llamar A la policía A ver si tengo la misma suerte Del otro día Y ahí ya tinte por el mar Sería espectacular La verdad No, Willy Otra Otra, Willy Otra Tío, está Todo lleno de agujeros De Willy De verdad Respeto Soy yo El agua está muy sucia ¡Ostras! Madre mía, Willy ¡Eh! Aquí hay cosas Aquí ha habido pelea Uno nada más, tío Saco de tinta Un saco de tinta No me sirve No hay ningún calamar, ¿eh? ¿Dónde podemos encontrarlo? Encontrar calamares Vamos a la playa ¡Ostras! ¿Y esto de quién es? Esta es la casa de luz ¿Kiko Rivera? ¿Qué es esto? Vale, vamos a buscar calamares, chicos Me voy a ir por el mar ¡Oh, mira cómo beben! ¡Qué bonito! ¡Mira, mira, mira! Están bebiendo ¡Qué bonito! Espectacular De verdad Espectacular ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Hay cofres aquí? Ah, pero aquí ha venido Alguien Aquí ha venido Alguien Sweet dreams ¿Qué cojones es esto? ¿Qué huevos era eso, tío? ¿Se me ha metido por el ano? Era una meba, ¿eh? Una meba come cerebros De esas Uy, uy, uy Este río es muy peligroso Es mejor irnos ¡Dios! Pero qué durabilidad tiene esto Que casi me han roto el gorro No, me la quito Me la quito Me la quito el gorro ¿Qué cojones es esto? Bueno, 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 bueno ¿Pero dónde me he metido? ¿Qué es esto? ¿Una vaca sobre una vaca? Bueno, bueno ¿Por qué no puedo dormir? ¿No es de noche? ¿Qué es esto, tío? Tío ¡No! Ya, 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 ya Tranquilas, 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 tranquilas 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 ¡Dejame tranquilo! Menos mal que he guardado los niveles de experiencia Tío, ¿alguien sabe qué cojones es esto? A ver, con la tontería he conseguido 9 de cuero Que la verdad está bastante, y bastante carne O sea No me voy a quejar Esto es un pueblo de vacas, ¿no? ¿O cómo? A ver, igualmente esto ya, ya, ya habrá estado aquí alguien, ¿no? Oye, pues ya que estoy Voy a pillar cuero, ¿no? Aprovecho Joder Vale, pues ya sé por dónde es Por casa de Luzu Por el río este Oh, mira, un vendedor ¿Qué cojones? ¡Eh! ¿Pero por qué me escupís? ¡Que no he hecho nada! Ah, se pelean entre ellas Se están escupiendo entre ellas Aprende a cuidar a tus mascotas Bobo Ah, increíble batalla, ¿eh? A escupitajos Increíble Qué puntería Qué potencia, ¿eh? La odia, ¿eh? Se odian, ¿eh? La otra le dice que no Que no la escupa Pero le da igual, ¿eh? Le da igual todo Toma, toma Toma, toma Que odia a su dueño Increíble Le da igual todo a esta, ¿eh? Tío, este porque no me vende nada No entiendo Si eres un vendedor Vamos por culo A ver si me vendes o no Toma, tú también Voy a reventar Ala Voy a renovar Voy a renovar mi traje Vale, tenemos que ir Hacia allá Para los calamares ¡Ah! No ha pasado nada Tengo caída de pluma En fin Vamos para casa Ay Carmelan Vale, chicos Aquí debería haber calamares Si no hay calamares aquí Yo ya Se me caen los testículos ¡Dios! Aquaman vuelve ¡Woo! Un caverga cobrador de impuesto Enveo 100 estrellas ¿Cuántas estrellas Para explotar la puerta de Vegetta? ¡Woo! ¿Cuántas estrellas Para explotar la puerta de Vegetta? No tiene puerta, Vegetta, ya ¡Ah! ¡Woo! No hay calamares Por ningún lado De verdad ¿Cómo no hay calamares, tío? ¿Qué es esto? Fuego de almas ¿Puedo llevarme esto? ¿Esto es un meteorito? Ah, ya lo han mirado Ya miraron el cofre Hola, chicos Voy al lago de Rubius A ver si hay A ver si hay algo ahí Joder, qué asco me da andar por aquí De verdad Eh, Jesucristo Por favor Ayuda Y es que lo peor de todo Es que estamos rodeados de pantanos Por todos lados, eh A ver si llego a casa de Rubius Por favor No, no No me quiero meter por aquí otra vez Tengo que llegar allí Vamos por aquí Por aquí Por aquí No quiero tocar el agua Me da asco Ese agua me da asco No quiero ni tocarlo O sea, no quiero saber De su existencia Siguen teniendo esto aquí, eh El escáner de inventario A ver, es una buena forma De disuadir a la gente De que entre en tu casa La verdad A ver, vamos a hacernos una mina Venga Yo creo que es muy ilegal Hacerme una mina Pero me la voy a hacer Claro, es que son tres diamantes Que me duele, eh Me duele, me duele, me duele No voy a engañar que me duele A ver, son tres minas Cada vez que tocas el agua Puedes usar el tridente ¿De qué hacemos? Un horno bomba, por ejemplo Mira, vamos a hacer Una de estas normales Una de estas Yo creo que una de tierra, ¿no? Una de tierra Y horno bombaríais ¿Colocaríais un hornito bomba En algún lugar? ¿Cómo lo veis? Estaría bien hacerle una trampa A Willy, en verdad, eh Que le encanta Le encanta hacer trampas Alfredo Ramos envió 100 estrellas Estaría bien darle Darle un poco de su De su propio merecido Ese es nuestro ídolo Vamos minitas pa' Vegetta Cara llorando de risa Minitas pa' Vegetta Qué obsesión tenéis con Vegetta, eh El pobre que no hace nada Y estáis obsesionados Con que le reventemos cosas a Vegetta O sea, habrá que ponerle luego Una mina a Vegetta Sabes que sería bueno El juego de escoger Uno de los dos hornos bomba Y decir que hay comida Pero los dos son bombas Ese sí estaría bien El que hicimos en tortilla, eh Vamos a ver Qué tal le sienta a Willy Probar de su propia medicina Ascensor Claro, es que si tiene ahí el ascensor Puede que tenga algo debajo ¿Qué haces araña? De verdad que es de día Fijo que baja por aquí En algún momento En algún momento va a bajar por aquí Uno va a ser mina Si tiene suerte Es que a Willy le gusta mucho Poner trampas en las casas De los demás Pero estaría Estaría increíble Hacerle una Que baje hasta Hasta la capa Menos 30 ¿Sabes? Aquí muere Desde esta altura ¿Sabes lo que estaría guapo? Que caiga Y luego ponerle un respawn De arañas Mi novia y su amiga Me invitaron a un trío Pero yo no sé Cantar cara Con el ceño fruncido Si no sabes cantar Dilas que no A ver, creo que me he pasado ¿No? Bueno Seguimos un poquito más A ver, yo creo que ya muere Pero ¿Qué opináis? ¿Cómo no va a morir? ¿Cómo no va a morir? ¿Estamos locos? ¡Ah! ¡Oh, qué buena! Me gusta Quiero que caiga hasta la cueva Si no muere Si no muere Cayendo hasta la cueva esa Mira, ahí abajo hasta ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Así no? Creo que es una mala idea Porque ahora le llama El Billy tiene paraguas Que lo hace volar Pero pon las minas ¡Ah! Tiene un paraguas Que le hace volar Así de con esas andamos Willy Con paraguas Carlos Rafuente Pérez Envio 310 estrellas Toma Fargan Una ayuda Para que te puedas Comprar el lambo La cara sonriendo Con ojos de corazón Vale, esto fuera ¡Muchas gracias! Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos dos minas aquí Le podemos poner una mina Venga ¡Ay! Se me ha roto el pico Tengo otro pico No se me ha roto, tío ¿Por qué se me quita Si no se me ha roto? Mira, le voy a poner una aquí ¿Vale? Esta es mina Y otra aquí Ya está Eh, pues lo estoy consiguiendo No me hable No me hable No me hable que me pongo nervioso Por favor Ya está Ya está Casi, casi Ya estamos casi Ya estamos Ya estamos ¡Sí! ¿Qué? 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 ¿Qué decíais? Toma ¿Cómo he salido? Bueno, Willy Disfrútalo Puede que no caiga Willy Y caiga otro Que venga a casa de Willy Ya veremos Que lo sabremos En un futuro Y en este puente Nadie ha puesto De verdad Una mina, tío Es que me parece Vergonzoso De verdad Siempre lo he dicho Este puente Tiene que tener una mina ¿Cómo nadie ha puesto Una mina en este puente? Por favor Es que solo me queda Una mina Si no Si no la pondría, eh Mi primo está loco ¿Crees que Cree que ha visto Un monstruo en el lago Pero debería ser Un tronco Seguro que era un tronco Hay muchos árboles Cerca de allí Cuenta la leyenda Que en estas aguas Abunda El monstruo Del lago carmaliense Alfredo Ramos Envió 100 estrellas Correcto Pon mil minas En ese puente Si es que ese puente Es tentador O sea Es tentador Oye ¿Qué ha pasado al final Con la feria? ¿La feria de Karmaland Sigue activa? Estaba cerca de casa de Vegetta Pero creo que Ya no está, ¿no? No está la feria Ya, ¿no? ¿La han quitado? Ah La movieron a otro En otro sitio ¿Y dónde la movieron? Mira, vamos a preguntar a Luzu A ver si A ver si sabe dónde hay calamares Farganaste el libro de reciclaje Para desgastear cosas Está muy chetado El libro de Reciclaje ¿El libro de reciclaje? ¿Cuál es ese? Ese es el del corail, ¿no? Pero habláis del corail No se podía hacer Lo habían quitado, ¿no? Ah, no Ese es el de El de los encantamientos ¿Cuál es el libro de reciclaje? Luzu dice que en el lago del pueblo El lago del pueblo está más seco Que sequín Es que no hay No hay No hay calamares Tengo la caña esta A lo mejor nos encontramos un tesoro Vamos a intentarlo A ver, pero vamos No creo que pillemos mucho Tinte de calamar El otro día encontré Diez, tío Diez En un momento No hay manera Pero bueno A lo mejor no encontramos un tesoro Hasta que venga el XB Y me da tiempo a pescar A ver, esto fuera Esto fuera Alfredo Ramos envió 100 estrellas Esto fuera De todo Así como gasura Y así también puedes encontrar tesoros Como arcos chetadísimos, etc Pero no con esto, ¿no? No con esta caña, ¿eh? Creo que con esta caña no te salen arcos Oh, pero esto me sirve Cuero También me sirve En realidad quiero que me salga un tesoro Esto me sirve Mira, ya se ha conectado al XB El libro, ah El libro de des... De... Descraftear ¿Dónde es? ¿Cuál es? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien lo sabe? Porque tengo ahí el cofre de Neptuno Que lo quiero descraftear Los patos amarillos sí Pero no venden ninguna con reparación El Atunaverso Es sin duda un lugar increíble Mensaje en una botella Reciclebook Ah, el libro azul del Corain Este El libro morado, ¿no? Vale, vale, vale Necesito hongo distorsionado Y hongo carmesí Uf, ¿y dónde encuentro yo Hongo distorsionado Y hongo carmesí? Hongo carmesí ya tenías Donde las vacas Encima de vacas En el pueblo de las vacas Ah, en el pueblo de las vacas Pues... Se lo voy a decir a Lexby Vamos a casar a Lexby A visitarle A ver, en verdad Podría yo crear una champivaca De esas Porque tengo el tridente Y con el tridente En teoría Se podría crear una champivaca, ¿no? Si la daba un rayo Algo así, ¿no? O me lo estoy inventando Pero yo sé que con el tridente Se podría hacer algo a una vaca No es ese champiñón que dices Ah, vale ¡Alexby! ¿Alexby11? Hostia, qué susto Me cago en la leche Hombre, buenas Un momento ¡Buenas! ¿Quién es? ¿Qué se le ofrece? Nada, vení a hacerte una visita Y a ver si me podrías ayudar A conseguir algunos ingredientes Pase Un momento que respondo Hostia ¿Qué pasa ahora? Qué bien roleado lo de las cortinas ¿Has visto el roleito? Un momento que voy a responder La luz Bueno, bueno Como entras ya a mi casa Oye, para empezar Es que estoy un poco perdido ¿Vale? Y perdón que he entrado tarde Porque me he quedado dormidito Como que ha cambiado todo, ¿no? En plan, los shaders Eso es lo que te iba a decir Pero bajo el agua Se ve Súper oscuro Muy mal ¿Y por qué han cambiado? Si yo ahora tengo menos FPS Que el último día No lo sé No lo sé Pero entonces va a ser por eso, tío Me he metido hoy en el agua Que estaba buscando tinta de calamar Y se veía todo oscuro Digo, no entiendo Por qué se ve tan oscuro todo No se ve nada O sea, no ves el fondo del mar, ¿sabes? Entiendo Pero ¿sabes lo que sí puedes ver? A ver Mi gorro de mago Pues no lo veo, ¿eh? ¿Cómo que no lo ves? No, porque tienes puesto lo de Lo de que se te vea La extra de ninja O lo que llevas, claro Vaya fail Dame un segundito Me hago sorprendida de nuevo, ¿eh? ¡Mi gorro de mago! ¡Dios! ¡Tu gorro de mago! ¿Te gusta? Increíble Te queda mejor que lo otro, ¿eh? Porque se te ve la cara No ocultes nunca tu bonita cara, Fargan ¿Qué cosa más bonita me dice? La verdad La verdad que sí Mira, ven Mira donde tengo Mira, ven Mira donde tengo aquí Para que según me levante ¡Ostras! Me levanto con una energía, Fargan Lo veo y digo Yo me levanto también con energía Como puedes observar en la foto Sí, te levanto también con mucha energía, sí Y levantando Te iba a decir levantando España Pero no No, no Pero sí ¿De qué necesitas ayuda? ¿Qué quieres? Pues mira, necesito Unos champiñones raros Para hacerme un libro de estos de descraftear Ah, pues sí Yo necesito también Perfecto Y además también necesitaría tinta de calamar Que por lo visto es algo súper complicado de encontrar Sí Sí, la verdad que sí Yo tengo unos pocos Pero de aquí no se mueven Eh, champiñones a lo mejor Te puedo dar un Hongo carmesí Pero necesito de los otros también Si quieres llevo polvo de hueso Y vamos a donde los champiñones grandes Sí Y ahí suele salir Vale, pues vamos Y conseguimos Vale Eh, como puedes observar A la izquierda tendríamos el bioma este de los champiñones, ¿no? En plan, más allá de... A la izquierda A la izquierda el bioma de los champiñones Exacto O sea, ves dónde está la casa de Luzu Sí Vale, cruzas el lago de la casa de Luzu Sí Hay, hay, hay tierra Vale, o sea, árboles y tal Sí Sigues para allá Cruzas el río Sí No sé si tienes descubierto eso Y ahí está el bioma de los champiñones Ah, ahí hay unas vacas montadas en cerdos Esa es Vale, vale Lo conozco Vale Y luego, o sea, a partir de ahí Molaría que fuéramos hacia el norte un poquito Sí Porque necesito Eh... Matar dos osos Es que, como puedes observar, me he hecho una capita super guay de furro de lobo Y quiero hacerme la de oso ahora Perfecto, muy bien Ese es un buen plan Y luego Podríamos ponerle una trampa Y yo, Juan, que tengo una idea pensada ¡Uuuuh! Perfecto Me gusta el plan La verdad, me gusta mucho el plan Yo, yo estoy listo, eh Yo te voy a enseñar una cosa Que no sé si has hecho ¿Esta es tu zona de magia? Del Hexelay, sí ¿Puedo entrar? Sí, sí Vale Te voy a enseñar una cosa que es espectacular Y que te va a cambiar la vida, Lesby Los cofres mágicos Ah, esto sí No he llegado a hacerlo No he llegado a hacerlo Cierto, cierto, sí Es espectacular Te lo llevas Mira, deja lo que sea dentro del cofre No, no, no Mételo, mételo como si fuera un Creía, creía que era más No es tan mágico ¿Vale? No es tan mágico Pero ahora Quítalo Llévatelo Y ponlo en otro lugar Donde sea Ábrelo Ah, o sea que es transportable, entiendo Es transportable Te puedes ir metiendo en una mazmorra Todo lo que necesitas Y traértelo a casa ¿Y es difícil de hacer esto? ¿Cuál es el crafteo? Como el maletín de médico Es del Hexelay O sea, Fargan Te están construyendo al lado de tu casa, eh Fargan ¿Cómo? Un avión, un avión Un helicóptero Sí, es el que me trae la cena Ah, joder, que pronto La verdad Que horario más andorrano, la verdad A ver, espera Déjame un segundo y lo hago ¡Uy, eh! Mira, mira, qué guapo Mete cosa Mete algo Ah, nada, nada Ya está, era lag Tú me enseñas a mí Y yo te enseño a ti Ah, pero necesitas Necesitas madera de un Este especial de Hexelay Que yo no tengo Pero yo te podría decir también Donde encontrar esa madera de Estudera Bueno, perfecto Yo estoy listo Cuidado Yo estoy listo Te acompaño Ya está Yo, yo A donde quieras Vamos Vale, pues escúchame Vamos a buscar El cuero Me viene bien O sea, vamos a buscar primero los champiñones Y luego nos vamos a explorar Para lo que tú necesitas Y luego la trampa Perfecto Me parece bien Fuera de mi casa Venga Adiós, Fargan Que te vaya bien No quiero saber nada de ti ¡No! No, es broma, es broma Voy, voy, voy Me había roto por un momento el corazón ¿Has visto que iglesia más imponente? Ah, es increíble Es como que se han pasado un poco, ¿no? A lo mejor Puede que sí, ¿eh? Como que no hay tanto... No te pongas en el borde, Alephi Que me entran ganas de empujarte No me entras en el borde De esto, por favor No puedo bajar ¿Sabes? Si has bajado Me ha sonado A ver Sí, sí O sea, salte del server y entra Me pasó el otro día ¿Me tengo que salir? A ver, un momento No, no Es que es uno más para allá ¡A ver, me! ¿Cómo has sobrevivido? ¿Cómo has sobrevivido, Fargan? Muchos me llaman Spiderman ¡Ya veo, ya veo, ya veo! Gracias por poner a prueba Todos mis sentidos Joder, la verdad He sabido reaccionar muy bien antes Sí, sí, sí Vamos al biomita Y pasamos por... ¿No tendrás una bomba o algo, no? Para tirársela a Luzu Así por... Hombre, una minita sí que tengo Pues siempre llevo unas minitas en el bolsillo Ya, ya, te conozco yo Una mina así... Suelta Suelta, además sin craftear, ¿eh? Solo lo que es la mina Ah, y tal cual Quiero decir, si te la comes ya es problema tuyo No, pero la craftearé para que se la coma 100% si es posible ¿Tienes al amor? ¿Tienes al amor? Tienes al amor